¿Qué hay gente bonita de YouTube? ¿Qué hay gente bacana de YouTube? Bueno, pues bienvenidos a este video tutorial donde les enseño a reducir el conteo poligonal de objetos 3D con diferentes programas. Yo aquí les estoy mostrando una cabeza que modelé en Sculptris. Acá abajo podemos ver que me marca el mismo Sculptris 129.530 triángulos. Y en este video tutorial les voy a enseñar a reducirlo, pero con otro programa que no sea el Sculptris. Y esto nos va a servir obviamente para otros objetos 3D que modelemos. Normalmente el Sculptris funciona muy bien con objetos, pero que se modelaron dentro del Sculptris. Si importamos objetos que no fueron modelados en el Sculptris, normalmente no da buenos resultados. Al menos en mi experiencia muy particular, a mí no me ha dado buenos resultados. Entonces por eso busqué otro tipo de programas para poder bajarle el conteo poligonal. No nada más a caras, que en este ejemplo estoy trabajando una cara, ¿no? Pero a diferentes objetos 3D, inclusive puede ser objetos 3D que nos bajamos de internet y vienen muy pesados. Y nosotros los tenemos que simplificar para poder hacer una animación o lo que sea, ¿no? Bueno, entonces el programa que les quiero enseñar ahorita es el Blender. Un programa muy bueno de tercera dimensión. Bueno, yo aquí ya tengo mi cara, mi objeto 3D, es la misma que modelé en el Sculptris y la importé aquí al Blender. Realmente es muy fácil de importar. Aquí nada más simplemente me voy a File, Import, Wayfriend Object y selecciono mi objeto. Ya no lo voy a hacer porque obviamente ya lo tengo. Aquí arriba podemos ver la versión del Blender, es una versión bastante vieja. Y tenemos la información que nos interesa, Faces, o sea, caras, 129.530. Bueno, eso es lo que vamos a bajar. Entonces, me voy aquí a este panel que está en la parte derecha de nuestro Blender. Aquí en el filo, le doy clic justo en el filo de la ventana esta para arrastrarlo. Aquí abajo de esta ventana doy clic. Si se les está complicando hasta este momento el Blender, les recomiendo que chequen mi videotutorial completo de Blender desde cero. Y bueno, podemos ver que tenemos varios objetos. Realmente a mí el objeto que me interesa es la cara. O sea, esto que yo importé, que yo hice desde el Sculptris. Y aquí abajo, en esta segunda ventana que está acá, me voy a ir a la lengüeta que tiene como una... como una llave de comodo mecánico para reparar carros o algo así. Que dice Add a Modifier. Le doy clic izquierdo. Al Add a Modifier. Me salen todos estos modificadores. Me interesa la columna Generar, Generate. Es la segunda. Me voy a Decimate, Decimar. Le doy clic. Y me dice acá abajo. Face Count, 129.530. Es lo que me interesa en reducir. Tenemos tres opciones. Colapsar, Un Sub Revive y Planner. Acá dice. Más o menos lo que hace cada uno. Aquí Colapsar dice. Va a quitar edges. Un Sub Revive. Va a hacer una reducción de caras. Y Planar. Va a disolver la geometría. Para crear polígonos planos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, Colaps. Lo que va a hacer es que va a quitar triángulos. En pocas palabras. Para fácil. Un Sub Revive. Lo que va a hacer, va a ser Quads. Y lo que va a hacer el Planar es que va a hacer superficies planas muy grandes. Yo, bueno, antes que nada. Si ustedes están utilizando una versión muy nueva del Blender. Un Sub Revive y Planar. Hasta donde yo sé, creo que ya los quitaron. Ya no, ya estas dos opciones ya no están. Ya nada más tienen la primera opción. Que es la que normalmente se utiliza siempre. Que es Colapsar. Y entonces, bueno, Colaps. Lo que va a hacer es que va a quitar triángulos. Entonces, aquí en Ratio me dice 1.0. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el 1.0 es la unidad, digamos, el 100%. Entonces, nosotros le vamos a ir quitando a esa unidad para irlo haciendo más chico. Digamos, el 1.0 es el 100. Entonces, vamos a ponerlo en 0.5, que sería la mitad. Es bastante. 0.50. Le doy Enter. Está trabajando. A ver si no se me cuelga la máquina. Ya acabó. Y podemos ver que ya tenemos un Face Count de 64.764. Quitó bastante geometría. Eso sí podemos ver acá en el detalle de nuestra cara. Que sí, sí, le dio en la torre mucho en la geometría. O sea, sí se ve cañón. La reducción al 50% prácticamente, ¿no? Ahí se ve muy cañón. Entonces, realmente, recomiendo ir retirando polígonos poco a poco. No hacer una reducción tan drástica del 50% de un jalón, sino ir, por ejemplo, al 0.8 y luego de ahí al 0.7. E ir viendo que tanto se nos dañó nuestro objeto, ¿no? Porque sí hay que decirlo. O sea, al quitarle polígonos, pues también le quitamos mucho detalle. Realmente esta cara casi no tenía detalle. Pero en objetos con muchísimo detalle sí se nota luego, luego, cuando hay una reducción drástica de polígonos. Voy a hacer algo todavía más tremendo. A ver si no se me cuelga la máquina. Y podemos ver que ahora tenemos un conteo poligonal de 12.952 polígonos. Pero, pues la cara sí ya perdió bastante detalle, ¿no? Entonces, pues nada más para tenerlo en cuenta. Y bueno, este es el método que les quería enseñar para simplificar objetos 3D. En este caso, utilizando el Plender. Bueno, pues si les gustó el video, por favor, pulgarzote arriba. Si les gustó el video, por favor, comenten. Si les gustó el video, por favor, suscríbanse. Bye, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!